Yo tenía a mi pajarillo encaulado en el barco Y siempre por las mañanas él era muy cantador Mi novia me lo cuidaba, al piste le daba yo Contento y feliz estaba mi pajarillo el cantor Sorpresas que da la vida, desgracia me sucedió Hoy amaneció muy triste y a nadie lo alimentó Pues ella se fue con otro jugándome una traición Lo que el pajarillo siente que el alpiste se llevó No estés triste pajarillo, no merece tu dolor Me conseguiré otra amante pa' que te cuide mejor Mañana antes que amanezca de nuevo vas a cantar Y mi amante muy contenta, tu alpiste te va a llevar Sorpresas que da la vida, desgracia me sucedió Hoy amaneció muy triste y a nadie lo alimentó Pues ella se fue con otro jugándome una traición Lo que el pajarillo Lo que el pajarillo siente que el alpiste se llevó No estés triste pajarillo No estés triste pajarillo, no merece tu dolor Me conseguiré otra amante pa' que te cuide mejor Mañana antes que amanezca de nuevo vas a cantar Y mi amante muy contenta, tu alpiste te va a llevar Y mi amante muy contenta, tu alpiste te va a ver El pajarillo, el pajarillo, tu alpiste te va a llevar Y mi ardillo, tu alpiste y el ají Gracias.